¡Luchamos para vencer! ¡Luchamos para vencer! Sino poesía haciendo incontenible Del cañón de fusiles libertarios Vendrá la guerra amor y en el combate Nos fundiremos en las barricadas Deteniendo las hordas criminales A punta de corazón, fuego y metralla Cavando sudorosos el futuro En las faldas de la paz No pasará, los vencemos amor No pasará, si mañana que irrumpa el nuevo día Con su fiesta de pájaros y niños Aunque no estemos juntos, te lo juro No pasará, no pasará No pasará, los vencemos amor, no pasará Si mañana que irrumpa el nuevo día Con su fiesta de pájaros y niños Aunque no estemos juntos, te lo juro No pasará, no pasará No pasará, no pasará No pasará, no pasará, no pasará No pasará, no pasará No pasará, los vencemos amor, no pasará No pasará, los vencemos amor, no pasará No pasará, los vencemos amor, no pasará Si mañana que irrumpa el nuevo día Si mañana que irrumpa el nuevo día Con su fiesta de pájaros y niños Aunque no estemos juntos, te lo juro No, no pasará ¡Luchemos para vencer! ¡Luchemos para vencer!